Pasea por el interior de la tierra para encontrarte con el mismo diablo. En la tierra donde el bien y el mal se juntan en singulares danzas. Bolivia, deslumbra tus sentidos con el mestizo arte ancestral y contempla la belleza de un antiguo volcán. Oruro, donde lo fantástico es real. Bolivia te espera.